novena la virgen del carmen séptimo día encontrar la seguridad de las tribulaciones y peligros por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios mío y señor mío postrado delante de vuestra majestad soberana con todo mi ser con toda mi alma y todo mi corazón te adoro confieso bendigo alabo y glorifico a ti te reconozco por mi dios y mi señor en ti creo en ti espero y en ti confío me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor a ti amo sobre todas las cosas a ti confieso mi suma gratitud y todas mis culpas y pecados de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón pésame dios mío de haberos ofendido por ser vos quien sois propongo firmemente ayudado con vuestra divina gracia nunca más pecar apartarme de las ocasiones de ofenderos confesarme satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros perdóname señor para que con alma limpia y pure alabe a la santísima virgen madre vuestra y señora mía y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma amén oración para todos los días o virgen maría madre de dios y madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario por lo que su divina majestad te engrandeció y escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcance de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén séptimo día encontrar la seguridad en las tribulaciones y peligros o virgen del carmen maría santísima que en tu santo escapulario diste a los que devotamente lo visten un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo y de las acechanzas del demonio acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros te ruego señora que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal para que en todas las tribulaciones y peligros encuentre la seguridad y en las tentaciones salga con victoria logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo así señora te lo suplico humildemente diciendo dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración final virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario que todos estén unidos a ti madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia o hermosura del carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te recomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre el papa francisco y las de la iglesia católica nuestra madre así como las de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén